Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era el agua. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, que las estrellas rocío, que la calor la nevada. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitales años desterrados, hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuego no apagado. Dejé mi sombra en los desesperados, ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes, junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas de ciertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en la mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España, en las herraduras. Galopa, galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie. Que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en la mar. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Que le llenó los caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente, la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Vino el que yo quería, el que yo llamaba. No aquel que barre cielo sin defensa, lucero sin cabaña, luna sin patria, nieves. Nieves de esas caídas de una mano, un nombre, un sueño, una frente. No aquel que a sus cabellos ató la muerte, el que yo quería, sin arañar los aires, sin herir hojas, ni mover cristales. Aquel que a sus cabellos ató el silencio, para sin lastimarme, cavar una ribera de luz dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable. Buscar, buscarlo en el sonio de las cañerías, olvidadas, en los cauces interrumpidos por el silencio de la basura. No lejos de los charcos, incapaces de guardar una nube, unos ojos perdidos, una sortija rota o una estrella pisoteada. Porque yo la he visto, en este escombro momentáneo que aparece la nebrina, porque yo la he tocado. En el desierto de un ladillo difunto, venida a la nada desde una torre a un carro. Nunca más allá de la chimenea que se derrumba, ni de esa hoja tenace que se estampa entre los zapatos. En todo esto. Más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego. En esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados. No a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes. Buscad, buscadlos. Debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro. O la firma de uno de esos rincones de carta que trae rondando el polvo. Cerca del casco perdido de una botella. De una suela extraviada en la nieve. De una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. Si Garcilaso volviera, yo sería su escudero. Qué buen caballero era. Mi traje de marinero se troncaría en guerrera ante el brillar de su acero. Qué buen caballero era. Qué dulce oírle guerrero al borde de su estribera. En la mano mi sombrero, qué buen caballero era. Dímelo. ¡Gracias!